Si utilizamos Photoshop para fotografías, seguramente no nos interesen demasiado las herramientas de diseño del programa. Pero hay algunas, como la herramienta texto, que sé que nos pueden venir bien de vez en cuando, porque seguramente en alguna ocasión tengamos que introducir una firma, una marca de agua, crear un rótulo, improvisar un cartel o cualquier cosa que requiera de algún elemento escrito. Así que vamos a ver algunos trucos sobre el uso de esta herramienta para que nos resulte más ágil y más cómodo. En primer lugar, ya sabemos que la herramienta se activa solo con hacer clic en el documento. De este modo, como vemos, se ha creado una nueva capa de texto y ahora podemos escribir. Para no tener que aporrear el teclado ni empezar a escribir tonterías, voy a utilizar la nueva característica de CS6, pegar lorem ipsum, que rellena automáticamente con un texto fijo, improvisado, que es el típico texto en latín que se utiliza, digamos, como de relleno en estos casos. Bien, vemos que el texto se sale del recuadro. Esto es porque, si bien yo puedo hacer clic aquí y empezar a introducir saltos de línea, lo correcto sería no hacer clic, sino clic y arrastrar. Lo correcto en este caso, por lo menos. Ya que muchas veces hacemos clic y nos olvidamos de que podemos darle ya forma al texto y de esta forma ahora nuestra vida es mucho más sencilla, ya que el texto se amolda al contenido que acabamos de trazar. Otro truco bastante interesante tiene que ver con cómo seleccionar el texto. Si yo ahora quisiera cambiar el tipo de letra, no basta con venir aquí y elegir otro tipo. Tengo primero que seleccionar todo el texto. Esto puedo hacerlo arrastrando o con atajos de teclado típicos de un editor de texto, como situarme al principio y pulsar mayúsculas fin o mayúsculas control fin si quiero ir hasta el final del párrafo. Pero en Photoshop tenemos algunos atajos que también son comunes a algunos editores de texto y que son los siguientes. Con un doble clic selecciono una palabra. Con un triple clic selecciono toda una línea. Con cuatro clics selecciono todo el párrafo. Y si no me equivoco, con cinco clics me parece que si hubiera otro párrafo lo selecciono todo. Ahora me acaba de surgir la duda. Pero como veis, cuantos más clics seguidos hagamos, más bloque de texto seleccionamos. No obstante, si queremos seleccionar todo el texto de golpe sin tener que estar contando clics, porque yo a partir del cuarto clic ya me pierdo, lo más simple es venir aquí a la capa de texto y hacer doble clic en la T. Con esto vemos que automáticamente se selecciona todo el texto y de este modo yo ahora podría venir aquí y elegir otro tipo de letra. Hablando de cambiar el tipo de letra, mientras esté activo, como está ahora activo con este borde azul alrededor el campo de texto, yo puedo ir recorriendo tipos de letra y viendo cómo queda. Lo malo es que me lo está mostrando invertido porque está todo seleccionado. Puedo ocultar la inversión igual que oculto otros extras del programa pulsando Control-H o Comando-H. De esta forma ya no se ve invertida la letra y yo puedo seguir con las teclas del cursor recorriendo tipografías. No obstante, voy a pulsar Escape. El año pasado mismo me enteré yo de una forma mucho más simple de hacer esto, que es la siguiente. Yo estoy ahora aquí en la capa de texto y lo único que tengo que hacer es pulsar Intro una vez para que se active, como vemos, el campo de texto. Y ahora lo puedo ir desplazando con las teclas del cursor sin necesidad de haber seleccionado previamente todo el texto y hacer este follón de ocultar el texto invertido. Bueno, en un futuro vídeo espero dar algún truco más para texto, pero de momento con estas cosillas pienso que ya es suficiente para moverse con un poquito más de agilidad con la herramienta. Gracias por estar ahí. Gracias a quienes valoren el podcast, los vídeos en YouTube o las entradas en Facebook. Lo que sea, un saludo y hasta la próxima.